ok aquí en el paseo tablado en guaynabo ahora nos encontramos con el grupo team basón así que pide tu picadera que todavía la cocina está abierta para ti pide tu trago pide los shots de coquitos que tienen por ahí esos shots de coquitos sabrosos ok así que vamos a seguir con la música por esta noche recuerden que el próximo lunes vamos a tener música aquí riega la voz arte tu vídeo en vivo para que las personas sepan que lo que está pasando aquí en este lugar lo gay vamos a seguir con la música de tim basón los Clotilde la negra santa Rúmbela de corazón Cuando regla la compacha Se llena de inspiración Clotilde la negra santa Rúmbela de corazón Pensaba en la compacha Trompeta duiro y tambor Clotilde la negra santa Rúmbela de corazón Cuando regla la compacha Se llena de inspiración Se levanta pidiendo a gritos Trompeta duro y tambor Se levanta pidiendo a gritos Trompeta duro y tambor Rúmbela de corazón Rúmbela de corazón Rúmbela de corazón Al son, al son, al son que le tocan mal Su cintura de esquimaya a mí me encanta Para el que combale, 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 combale Para tu bache Para el que combale, combale Con el grupo de pasos me está bailando Para el que combale la cintura que yo lo sigo chico Para el que combale Para el que combale, combale, combale Para el que combale, combale, combale Para el que combale, 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 combale Para el que 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 combale, 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 combale Para el que 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 combale, combale, combale un aplauso a los bailadores